La simetría es un elemento fundamental en el arte. Puede verse en figuras tridimensionales tales como esculturas o instalaciones de arte. Se puede ver también en coreografías, pinturas, dibujos o incluso en conciertos de música en los que la disposición de los elementos es simétrica o tiende a una simetría. La simetría es una propiedad fundamental del universo. Consideremos un triángulo equilátero en el que todos los lados y ángulos son iguales. Si lo partimos de la mitad, cada una de las mitades será igual a su opuesta. Las simetrías nos dan las reglas sobre cómo transformar algo pero conservando una cantidad, es decir, para cada simetría hay una correspondiente ley de conservación. En el arte la simetría es un tipo formal de equilibrio que consiste en reflejar porciones de una imagen en un mismo plano de manera equilibrada. Un dibujo simétrico tiene partes idénticas reflejadas a lo largo de una línea de simetría que puede ser imaginaria o real. La simetría se puede encontrar en casi todas partes, incluso en el propio cuerpo humano. Hojas, flores, frutas, alas de mariposa. Solo hay que mirarlas para encontrar simetrías. En el caso de edificios o grandes construcciones, la simetría se debe tanto a razones estéticas como a razones de tipo estructural, debido a la ingeniería que hay por detrás de estas estructuras. En estos casos podemos ver entonces que hay una matemática en torno a la simetría y que esto va mucho más allá de lo que simplemente vemos y podemos descubrir con nuestros ojos. Según el matemático ruso Egrav Fedorov, hay 17 tipos de simetría, así que no voy a referirme aquí a todas ellas. Por ahora hablaré de la simetría en el plano, aunque dígase de paso que este tipo de simetría puede estar relacionada con otras como la simetría por traslación, giro o reflexión. Si bien la simetría nos comunica equilibrio y belleza, una obra de arte que sea totalmente simétrica podría resultarnos aburrida e incluso mediocre ya que podríamos concluir que el artista lo único que ha hecho ha sido reproducir un lado dos veces, pero aunque pudiera resultarnos aburrida la simetría es un elemento imprescindible en el arte y se da en prácticamente todas las circunstancias. Sea cual fuera la obra que analicemos encontraremos en ella alguna simetría. Recordemos que esta no es necesariamente la plena igualdad entre dos o más lados, sino que es el correcto balance entre dos o más elementos, balance que permite que se mantenga en equilibrio la masa o el contenido de la obra en cuestión. De hecho una obra asimétrica podría contener dentro de sí diversas simetrías. Miremos por ejemplo la obra El Moisés de Miguel Ángel, de la cual hizo un vídeo en este canal y de que les dejo el vínculo al final. En esta obra podemos ver que no hay una simetría perfecta, es decir, el un lado no es exactamente igual al otro. Si miramos la obra de frente podremos notar que sí hay una simetría, es decir, el Moisés tiene en el lado izquierdo un brazo y en el derecho otro brazo. Lo mismo ocurre con las piernas. Sin embargo, debido a que el personaje mira hacia un lado, su rostro no es simétrico o no entra dentro del plano de la simetría. Igualmente aunque vemos que las piernas están en ambos lados, no se encuentran en la misma posición por lo cual se ha roto la simetría. Notamos entonces que la simetría no es siempre la igualdad entre un lado y otro, sino que es el equilibrio de fuerzas entre un lado y el otro o entre los diversos ángulos de una figura o forma. En este sentido la simetría no es sinónimo de belleza. La belleza es uno de los objetos de estudio de la estética, sin embargo, esta belleza no es la misma que se utiliza en el lenguaje común. Es decir, en la calle una persona podría decir que tal o cual mujer es bella. Este tipo de criterio no es estético y se sustenta más bien en la emoción. La mujer en cuestión posiblemente tiene elementos que la hacen bella, sin embargo, esto no quiere decir que estéticamente sea bella. Ya analizaremos las diferencias entre lo bello emocional y lo bello estético. Volviendo a la simetría, en esta obra de Leonardo da Vinci titulada La última cena, notamos que ocurre lo contrario que con la obra de Miguel Ángel, pues vemos que los elementos están dispuestos de manera totalmente simétrica. La obra es rectangular, en el medio está Jesús y en torno a él los apóstoles. Si trazamos una línea vertical podremos ver cómo se divide la obra en dos partes iguales. También Jesús forma un triángulo equilátero que apunta hacia arriba sugiriendo de esta manera la línea vertical de la simetría. La obra tiene equilibrio y no es aburrida a pesar de ser simétrica ya que los elementos no son los mismos en ambos lados. Lo que da Vinci ha hecho es una pintura en la que la simetría se fundamenta en el rectángulo y en la figura central de Jesús y en la que los otros elementos son secundarios pero al mismo tiempo complementarios. Por un lado podríamos decir que lograr simetría en una obra de arte como por ejemplo en una pintura es algo simple, pero en realidad no lo es ya que la simetría siempre nos conducirá al error de creer que hay un equilibrio en donde no lo hay. Que un lado sea igual al otro no quiere decir que haya equilibrio, es por ello que lograr simetría en una obra de arte es algo complicado y difícil de lograr. Respecto de esto cabe mencionar que cuando vemos una obra de arte, sea esta una pintura, una instalación o una coreografía, la vemos desde nuestro punto de vista. Nuestro cerebro nos engaña respecto de lo que tenemos frente a nosotros como siendo un objeto, es decir, lo que vemos no es necesariamente lo que tenemos al frente, sino lo que nuestro cerebro nos permite ver. De allí que la simetría sea una construcción que nos permite captar la realidad con un cierto equilibrio. El mundo real, aquello que no alcanzamos a percibir, es totalmente caótico. Entonces nuestro cerebro lo que hace es organizar los elementos esenciales para que podamos ver o percibir con otros sentidos algo que no nos cause susto o nos desoriente. Al contrario, nuestro cerebro busca siempre que percibamos las cosas en un cierto equilibrio y orden. La simetría es uno de los principios de la Gestalt, una teoría sobre el comportamiento humano que establece que nuestro cerebro busca orden e integridad en todo lo que encontramos y miramos. La palabra Gestalt significa patrón, figura, forma o estructura unificada. Fue una escuela de la psicología que nació en Berlín en los años 20. ¿Alguna vez escuchaste hablar de los perros de Pavlov? Él fue un psicólogo ruso que trajo a nosotros la idea de que podíamos influir en el comportamiento mediante el uso de recompensas. La teoría se conoció como condicionamiento clásico y aún hoy influye en el mundo del marketing y el diseño. Los psicólogos de la Gestalt, a diferencia de los comportamentalistas, pensaban que procesos como la percepción, el aprendizaje y la cognición no eran tan simples y no podían entenderse dividiéndolos en partes. Los psicólogos de la Gestalt estaban interesados en ideas complejas como la percepción. Teóricos como Marx, Werheimer, Kohler y Kurt Kofka aplicaron la Gestalt al campo de la percepción visual, planteando en términos generales que cuando percibimos el mundo hay muchas señales diferentes que llegan al mismo tiempo. Entonces, para organizarlas y no volvernos locos, visualizamos nuestro entorno como formas unitarias o grupos. Los teóricos de la Gestalt encontraron leyes para entender la percepción y una de ellas es la simetría. Según la Gestalt, la simetría es cuando los elementos son percibidos como parte de un mismo grupo. ¿Alguna vez has mirado figuras que parecen reflejos especulares de entre sí? Esto ejemplifica de manera simple lo que es la simetría. ¿Pero cuál es la relación entre la simetría y la belleza? Según un artículo publicado en Psychology Today, los investigadores pudieron confirmar que calificamos las caras que son más simétricas como más atractivas que las que tienen menos simetría. Si vemos algo bello, también lo haremos basados en el concepto de simetría. Esto aunque no identifiquemos la simetría de manera consciente. Nuestro cerebro se encargará de entregarnos, por así decirlo, una realidad armónica en la que la simetría es un elemento fundamental. Entender este concepto es importante para la estética cognitiva ya que nos ayuda a entender cómo percibimos la belleza. Al parecer esta es un engaño. El matemático y físico Leonard Susskind nos dice que el universo es lo que es, no es hermoso ni feo, así que somos nosotros quienes le imponemos la belleza. Es una decisión que tomamos y en este sentido la simetría no necesariamente es algo inherente al universo y por consecuencia a la realidad. Una galaxia puede ser hermosa pero una cucaracha no. ¿Por qué no sería bella la cucaracha? Tomemos en cuenta que en este insecto encontramos simetría. Todo lo que tiene en un lado del cuerpo lo tiene en el otro. A pesar de ello podríamos ver la representación de una galaxia que en sí es desordenada como bella. Esto ocurre porque la simetría y la noción de belleza que está ligada a ella son dependientes no sólo de la forma como percibimos los objetos sino de cómo los sentimos. Es aquí entonces en donde podemos diferenciar entre lo bello emocional y lo bello estético. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!